hola chicos hola pues aquí estamos vamos a hacer qué vamos a hacer comer vamos a comprar unos deliciosos tamales de gallina así que vamos a comer los tamales con un cafecito voy a hacer el café no se debe hacer los tamales a los niños el niño ahí en la mesita y ya eliezer tiene ya sueldo dale ay mi amor lo vas a meter aquí mi amor aquí lo puedo el café no ves acá ahí está el café ese es el café el café el café voy a echar de un solo aquí como sea gracias este agua yummy yummy está tan rico tamales de pollo así me gusta que maneja la silla con una visita heladita frío frío ando yo no 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 riquísimo ya mi amor tenitas de la cuchara de la cuchara de la azúcar porque no le voy a dar a ella es muy chiquita está rico viejo tambor no me encantaron no mira wendy le echaron arroz tienen arroz eh tienen arroz huevo pero algunos tienen arroz y algunos no pero si tan ricos si tienen arroz y uno con arroz y cabalitos lo dicen y uno con arroz y uno con arroz y uno con arroz miren los niños y yo estaba durmiendo pero hoy se disfrutó ya no se disfrutó tenia hambre este muchachito despega la el pollo está muy rico riquísimo ayer también me tocó con arroz son buenos con arroz y como nosotros somos salvadoreñas con la mano y sobre tu hija es que sabe de dónde la ha sacado porque ella no come las dos vamos con tenedor el día está durmiendo aquí está mi tapa ahora está su papa salud a papá provecho está haciendo agua está caliente señores este café es que así es un café bueno a mí así me gusta caliente el café te quemé la boca es que soplalo si no se soplan de café vaya si no se soplan de café ya ven pero si es interesante estoy quedando buenísimo y está bien rico también bueno y estos nuevos que tienen arroz después vamos a lavar los trastes ajá por eso es que no tengo panza ¿verdad? sí, sí, a ti bye mmm, qué rico y a tomar y voy yo no, para los niños para los niños y te quemaste la lengua mira ahí no, todavía está ahí mira tía ¿para qué lado? para este para este me tocaron dos de arroz sí, sí, sí gente me tocaron dos de arroz dos de arroz bueno pues ya estamos muy contentas y alentas ¿cuál es mi café? este ya le estaba quitando el café de ella ya y yo ni me había fijado está delicioso yo no me había fijado 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 está bueno tía está rico este este desayuno sí es rico más así que está norteando más rico y lo bueno que está norteando es porque se enría el café también me tocó con arroz además me tocaron con dos arroz y está bien calentito estamos tomando sí, pero ya es de la niña que se quiera sí 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 así y no los ha probado creen ustedes no porque usted no le salió de arroz pero no está bueno están buenísimos yo creo que voy a buscar la tamadera los de nosotros los quedaron buenos pero no es como alguien que sepa también yo no lo he probado me ha cogido tamalitos ahorita a mí me gusta el 24 y 31 socia que tenemos tamalitos más agua tiene a ver ya solo es comer miren el perico el perico también quiere comer y los demás ya van a venir ya porque los pericos no no pasan en su lado no lo han vuelto allá andan en los palos no mi amor no no le dieron a usted el café más que no le dieron es malo el café no es malo yo nunca lo había probado aquí están buenos mira que él va comiendo pollo y le cabe a esa otra mitad si uno entero le comió usted no va el olor está fina eh miren está delgadita aquí cuando van a la play una taza playera vamos a lavar los trastes aquí los puede lavar si yo hijo si 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 le sabe que están buenos porque Yeli no es de eso siempre de eso cuando Yeli se come todo es que así le gustó ya bueno pues ya terminamos el desayuno el rico desayuno así que apura lavar los trastes y aquí está aquí está aquí está señores aquí hay el vidrio, la mamá loca mírenme te lo regalo hija porque vamos a quitar todo esto sí, vamos a quitar todo esto, vamos a limpiar yo creo que lo voy a poner para aquí aquí hay que limpiar es que tenemos canas de mercidez ayúden, nos lleven esto por allá para la bandera con cuidado aquí, 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 aquí voy a lavar unos ay, te vas a quitar las tazas hijo voy a lavar unos trastes ¿y quién fue el próximo que no tomó café? Diego ¿no te tomaste el café? no vamos a lavar unos trastes señores sí agarrás aquella tenés que agarrar ay, espero que termine ay, espérenme, termina los trastes para que te veas tranquila sí, espérenme, espérenme voy a sentar y me voy a relajar ya ya termino ya sí, hace poquito mamá, lavar unos trastes después de comer, miren, ve pero tú, buen delicioso apúrate espérense hombre, espérense calmada, calmada hija, calmada ella quiere que nos deje chucos, miren, ve oigan, los pollos oigan, los pollos voy a mojar porque no le va a pegar el jamón sí tiene que estar al ladito sí sí no, aquí cúmelo ahí él ay, dios ay, dios recójamelo tío lo voy este creo que es el mío ay, dios esto nomás hay uno nomás ya termino ahí déjalo algo divertido con ese traje solo me lo voy a poner vamos a hacer un juego con el video y el traje completo creo que va a salir para el próximo video así que pendiente pendiente hay, esperen el próximo video y aquí lo tengo, no se me ha olvidado no, espérese un video me dijeron ajá, un video así que quiero que cumpla un video porque me hubieran dicho un ratito ajá, que se lo pongan pero el dijo un video así que esperen el otro video hay que cantar cantamos donde hay que cantar o en el baño cuando está bañando ay yo siempre me viena cuando se baña oh, canto, ¿qué pega? no es que así ropa-de-dos-patas Y así termina mujer.